Hola, mi nombre es Lilian Cedeño, soy un lugar magnífico que me ha deslumbrado con la naturaleza, que me ha inspirado muchísimo. He estado produciendo aquí mis últimas series que van a conformar una expo que tendré en La Habana, Cuba, el próximo noviembre. Estas piezas están muy inspiradas en la naturaleza y la verdad que ha sido una oportunidad tremenda estar aquí en Vermont Center Studio, porque he podido producir todo este trabajo, además de la oportunidad tan grande y tan importante que he tenido de conocer, intercambiar, encontrarme con otros artistas, escritores de todos los lugares del mundo. Y yo creo que ha sido muy enriquecedora para mí y espero que no sea la última vez que pueda volver a Vermont. Gracias. Gracias.